Con la actual ley reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ve injustificable que se grave a las personas desahuciadas con el impuesto de plusvalía, por lo que pide un cambio legislativo para que sean los propios bancos quienes se hagan cargo de dicho coste. Además de perder la vivienda y en la mayoría de los casos tener que seguir pagando la hipoteca o en casos excepcionales y después de acuerdo con la entidad financiera la dación en pago o lo que es lo mismo, que el banco se cobre el total de la deuda con el inmueble entregado, el propietario tiene que abonar por esa transmisión, por otra parte forzosa, el impuesto de plusvalía municipal. Algo que hay que calificar como de totalmente injustificable en estas situaciones de necesidad extrema. UPyD se mostró favorable a la dación en pago pero se abstuvo en la votación. El Partido Popular mostró su acuerdo con la moción pero con matices y propuso un texto alternativo pidiendo que se ayude desde servicios sociales a los desahuciados que tengan que pagar la plusvalía y pidiendo bonificaciones fiscales en la próxima ley de financiación local. En el futuro modelo de financiación de las entidades locales se establezcan bonificaciones fiscales en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana para aquellas transmisiones de la propiedad provenientes de ejecuciones hipotecarias o mediante la dación en pago como fórmula de pago de deudas contraída por la compra de una vivienda. Desde el PSOE se calificó de una necesidad imperiosa a la modificación de la ley hipotecaria y la de haciendas locales y se recordó que la actual legislación prohíbe las ayudas sociales para compensar la plusvalía. Incrementar las partidas de ayudas sociales para que el ciudadano que tiene que pagar la plusvalía lo recupere por esa vía de subvención o ayuda, eso de momento no está recogido en la normativa e incluso hay sentencias en contra de algunos tribunales superiores y eso supondría que si hiciésemos ese tipo de concesión de subvenciones estaremos incumpliendo la ley. Finalmente la moción salió adelante con los votos favorables de PSOE e Izquierda Unida y con la abstención del Partido Popular y UPyD.